Leche, el cartón, 14 pesos. Ahora, si lo quiere con leche, 140 pesos. Leche pasteurizada, homogeneizada y con certificado de buena conducta de la vaca, 200 pesos. Dulce de leche, 44 pesos. Meter el dedo en el tarro, 20 pesos. Dulce de batata, 29 pesos. La batata sola, 15 pesos. Batata clare, sin cotización. Flan, 55 pesos. Si se mueve, 110 pesos. Maíz pisado, 65 pesos. Zapateado por el chúcaro, 150 pesos. Esta es toda la cotización de los precios máximos de la canasta familiar. Dado por la Secretaría de Comercio. Y ahora, cambiando el ángulo de la información, y en otro sector de nuestro programa, nuestro compañero, Cacho Fontana, con una importantísima visita. Adelante, Cacho. Muchas gracias, Sergio. Y es realmente un honor para nosotros contar hoy con la presencia de su excelencia, el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Cultos de la Nación, el licenciado Dante Caputo. Doctor, licenciado Caputo. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. No, por favor. Usted sabe que es un renovado honor para nosotros contarlo a usted en este... Muchas gracias, lo mismo digo, además, ojalá que así sea. Por mi parte, estoy dispuesto a responder sobre cualquier tema, a lo largo, a lo ancho y a lo alto del mundo. De su amplitud, licenciado Caputo, queremos realmente reconocer como argentinos la labor que a usted le cupo hace muy pocos días, con motivo de la conferencia de Cartagena en el país hermano de Colombia. Efectivamente, señor Fontana, ¿me permite que le diga re cacho? Es un problema de... Realmente, lo estuve escuchando y viendo al doctor Mene, me pareció realmente renovado. Como decía, señor Fontana, y sobre todo, porque en Colombia aprendí a bailar la cumbia. Doctor Caputo, licenciado Caputo, ¿cuál es el estado de las conversaciones entre los países deudores con motivo del tema de la deuda externa? Bueno, señor Fontana, cada día más claras. Los brasileros la pagarán con bananas. Los mexicanos con frijoles. Los colombianos con café. Los paraguayos con naranjas. Los bolivianos con estaño. Y los peruanos con pisco. ¿Y nosotros, doctor? Bueno, con bananas de Brasil, con frijoles de México, con café de Colombia, con naranjas de Paraguay, con estaño de Bolivia y con pisco de Perú. Yéndonos un poco de la política americana, la política internacional, la política europea, mejor dicho. Que es el ámbito que yo represento. El ámbito de la política internacional, señor Fontana. Tanto de América, de la política, de las relaciones exteriores en general del país. A lo largo, a lo ancho y a lo alto. Licenciado, también soy licenciado, a lo largo, a lo ancho y a lo alto. No es cuestión de hacer licenciado a lo largo solamente. No, no, no. A lo ancho también y a lo alto. ¿Usted es el responsable de la política exterior del país? Así es, señor Fontana. Licenciado Caputo, ¿usted cree, porque usted además de ser un diplomático de carrera realmente, ¿usted cree que a los españoles es posible que se les devuelva el peñón de Gibraltar? Señor Fontana, puede ser, porque durante mi viaje a España con el doctor Alfonsín, escuché gritar a los españoles, peñón, peñón, qué grande soy. ¡No, no, no, no! ¿Por qué? No sé, pero le pido que no reaccione así. ¡No, por qué, señor! ¡No, qué! ¡No, páguese usted! ¡No, por qué! ¡Déle, por qué! ¡Puede, por qué! ¡No, no, no! ¡Se ha terminado! ¡Se ha terminado! ¡Se ha terminado! ¡Se ha terminado! ¡A la reposación, se ha terminado! ¡Pero, papá! ¡No! ¡Voy a la cancillería! ¡No, sí, cancillería! ¡No, usted me tiene que contestar! ¡No, está preguntado! ¡Pero, papá! ¡Pero qué! ¡Parlá, François! ¡Parlá, François! ¡Parlá, François! ¡Puede, chan, chan, chan! ¡Puede, chan, chan! ¡Pete, chan! ¡Eso es esencial! ¡Eso es es infinito! ¡A la reposación! no 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 por favor por favor por favor c'est fini lo va a ver a menem pero men no me puede contestar lo que usted me puede responder yo le estoy preguntando a usted sobre la visita del presidente que le va a la españa y usted comienza con loco no pero perdón me perdonan un instante un poco esto este sonido que usted emite ¿de dónde viene? ¿qué sonido? sentante por favor bueno, de lejos licenciado, usted hablaría para ser cómodo a lo largo, a lo ancho y a lo alto usted para terminar con el reportaje usted hablaría personalmente con los integrantes del fondo monetario internacional licenciado caputo esconderilities y lo haría a cara descubierta pues no molesto lo haría no mucho